Ché, vemos unos videos ardos y después jugamos unos counters Ché, ¿por qué no cerrás el orto en abuel mogólico que se murieron los dos fracasados de mierda? Los insultos que rolaron en estos clips fueron increíbles ¡Con un solo pibito, la concha de tu madre! ¡Con un solo pibito, la concha de tu madre! ¡Con un solo pibito, la concha de tu madre! ¡Baldu, dropea P! ¡Pedazo de remogólico, boludo! ¡Dropeame a P, Baldu, dropeame a P, Baldu! ¡Dropeame a P, Baldu! ¡Baldu, dropeame a P, Baldu! ¡Baldu, dropea P! ¡Pedazo de remogólico, boludo! ¡Qué mierda! ¡DROPEA P, BALDU, MOBÓLICO DE MIERDA! ¡Y sí, va malε, boludo! ¿Qué es el tango? ¡El equipito, balda! ¡Dropeá, Baldu! ¡Pedazo de pelotudo! ¡Dropeame un arma, mogólico! ¡Te la estoy pidiendo! Y sí, se está puteando como un mogólico ¡No te escucho, boludo! Si lo estoy puteando al otro mogólico ¡¡A mi, me malé! ¡Ahhhh!!! ¡Toma, boludo! ¡Facaso! ¡Fravacaso, fracasado! jajaja esta full rojo esa ronda fue un delirio claro, me lo cago yo split up split up a mi eh que carajo fue esa ronda banque banco que cola toro si me lo hice enseguida amigo, tengo buena cola esa no era flash boludo me la queres romper estracu me la queres romper estracu jajaja dale veni a ayudarme ve clear, ve clear, ve clear no Luke esta violadisimo boludo muleado uuuh esta la de ese perry otro mas bebe mirá donde estan mi hermano tiene un micrófono y el micrófono lo tiene enganchado gracias Antonio por el prime yiii eww jajaja jajaja es lo mal que se escucha ese micrófono claro amigo, deja al lado de la puerta jajaja 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 vamos a matar a ese monstruo hola player bueno 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 estaba re foco estaba re foco en el barba jajaja 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 jaja 15 jajaja jajaja en el barba l uh jajaja jajaja En cambio, gritan y... ¡Ay, mi amor! ¿Y qué mierda voy a comer? ¡El famoso café con leche y la poración de... ¡Baldo, me está contando su vida! No, y encima es muerte y es grito. O sea, olvidate. Es muerte y es... Quejarse por lo que sea. Con un poquitito, a mí me gusta. ¡Baldo, recamos que vos le ponés leche a todo! ¡Baldo, Cielo! ¡Comete media luna, burro! ¡Vos dame la info que yo le pongo media luna a los burros! ¡Dale! ¡Poneme la info que le pongo la bada! ¡Hijo! ¿Qué fue? ¡No, él se fue a ganar! Y se estaban acabando el reviso. Yo estaba full focus corriendo la carrera, boludo. Amigos, entren en mi página, boludo. Ahí tienen los cartelitos, boludo. ¡No, boludo! 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 ¡Está marcando este molico! Tengo una AP, ahí está. Tiró una AP. A la vez, eh. En fila, a la vez. No tienen ni humo o nada. Yo me hablo atrás de todo. ¡Paren, paren! ¡Dale! ¡3, 2, 1! ¡Mire eso! ¡No! ¡Ese la pasó muy mal, boludo! ¡Nivel máximo, boludo! ¡Vamos! ¡Paren! ¡Qué haces! ¡Bien! ¡Ah, bia! Los brasileros... Comunicando, no se entiende la mierda. ¡Ja! 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 ¡Tapete! ¡Tapete! ¡Ferrito! Aca, tilteo Juego el tilt Para mi juego el tilt Juego el mato de arma Juega para que te ganen en Steam Claro Esa hora, esa hora Yo se que no me lo es de la de todo Oh, Soder ¡Mulió, murió, murió, murió! ¡Eeeeh! ¡Jajaja! ¡Lo titio! ¡Aspire, brother! ¡Mete un rojido! ¡Mete un rojido! ¡Rrrr! Tomo farlopa, ¿sabias? ¡Siempre, siempre! ¡Siempre, siempre! ¡Siempre, siempre! ¡Siempre, siempre! ¡Siempre, siempre! ¡Siempre, siempre! ¡Siempre, otra vez! ¡Siempre, otra vez! ¿Qué le pasao, el loco? ¡No, yo sé! ¡Ah, está, 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 está listo! ¡Ah, está, está listo! ¡Jajaja! ¡Volver! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!